Vamos a repasar cómo se viene dando la fecha. Hoy tempranito Villa Española le ganó a Albion 3 a 2. 1 a 1 empataron a segunda hora Sudamérica con Rocha. Acabamos de ver la victoria de Racing. Frente a Rampla por 2 a 1. Mañana a las 12, Central Español Cerrito. 14 a 30, Atenas, Tacuarembó. 17 a 15, Villa Teresa, Juventud. Todos los partidos en vivo a través de la pantalla BTV en una producción de Tenfield. Recuerden, hoy a las 20 horas estará en vivo Pasión Noticias con el repaso de la segunda edición profesional y, por supuesto, todo el deporte nacional e internacional. Aquí los goles del partido, Ángelo Rodríguez. La apertura, minuto 16. La pelota le pasa por debajo a Santiago Fernández. Rampla que había arrancado bien. El encuentro se fue quedando y este gol de Ángelo fue clave. Aquí el segundo, minuto 20. La presión es de Ángelo Rodríguez. Se cae Montelongo. Conduce, amaga, le pega y es un golazo. Al ángulo de la pelota no pudo hacer nada Fernández. Y era el 2 a 0 en el tanteador para la alegría del grillo, Vizcaizacú, y para toda la afición de Racing que estaba siguiendo el partido por BTV. Un golazo realmente de Ángelo Rodríguez. Y el descuento iba a llegar sobre el cierre del primer tiempo. Santos en contra. Terminó ganando Racing dos tantos contra uno. Nos vamos. Un abrazo grande para todos. Chau, chau. Chau, chau.